Argentina avanza. Comunicación, nuevo canal de televisión federal. El canal de medios públicos AUNAR ofrecerá contenidos provinciales y universitarios de varias regiones del país. Desde las 18, AUNAR se podrá ver en la señal 22.3 de la televisión digital abierta. Soberanía energética, gasoducto presidente Néstor Kirchner. La empresa Energía Argentina comenzó la obra en Tratallén-Neuquén, el kilómetro cero del gasoducto. Es una obra fundamental para ampliar la capacidad de transporte de gas de vaca muerta a los centros de consumo. Obra pública. Argentina grande en el norte grande. El jefe de gabinete Juan Manzur y el ministro Gabriel Catopodis presentaron el plan en Santiago del Estero. Se realizarán más de 2.000 obras en las provincias de la región. Beneficiarán a más de 10 millones de personas del norte del país. Argentina avanza.